Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta Blázquez y soy profesora de Yoga y Mindfulness para niños. Trabajaba con adultos, pero me di cuenta de la importancia que tenía enseñar estas herramientas de aprendizaje socioemocional a los niños. Trabajo en colegios desde hace más de 15 años y, bueno, pues estoy muy, muy feliz de poder participar en este programa para enseñarte a enseñar el Mindfulness a los niños. Muchas personas me preguntan, Marta, ¿y cómo se explica esto, que a veces es un poquito abstracto, a los niños? Y quiero enseñarte a lo largo de esta sesión cómo se enseña atención a los niños, cómo se traslada también a ellos la autorregulación emocional, es decir, el aprender a observar mis emociones sin reaccionar y cómo podemos cultivar el buen trato a nosotros mismos y a los demás. Para mí esos son los tres ejes fundamentales que vamos a trabajar de forma un poquito teórica, pero sobre todo práctica en la sesión que tendrás conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos prontito. Un beso.